Quédate un momento más, no dejes que me vean llorar No les digas toda la verdad, que ya pronto todo pasará Cuando cierres esa puerta el infierno arraba Cuando la noche me alcance y ya no pueda respirar Mientras tú te vas sin nada más Mientras yo me pierdo en la soledad Evitarás verme de tu amor o ser Pero yo siempre te recordaré ¡Vamos Mateo! Siempre Acompáñame Mientras yo me pierdo en la soledad Evitarás Evitarás Tú te vas sin nada más Mientras yo me pierdo en la soledad 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 Amor Ahí Quédate un momento más No dejes No dejes que me vean llorar ¡Bravo! ¡Besito! Ya ¡Besito!